Empezamos ¡Eso! ¡Ya se tocamos! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Ea! 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 ¡Ea Ya empezó la fiesta, 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 la fiesta ya empezó. Este movimiento reloj, muy adentro, como mi corazón, con ritmo y con tensura, que ruido en los fondos, la cumbia y las maracas, que mueve mi cintura, ay que sabrosura. Las compresas y sanzos, junto con el trofón y el bajo, que pintura, te invitan a bailar, te invitan a gozar, esta noche hay una fiesta de locura. Ya empezó la fiesta, ya empezó la fiesta, vamos todos a bailar. Fiesta, fiesta, ya empezó la fiesta, fiesta, ya empezó la fiesta, la fiesta ya empezó. Fiesta, fiesta, ya empezó la fiesta Fiesta, fiesta, ya empezó la fiesta Fiesta, fiesta, la fiesta ya empezó ¡Gracias!